Bueno, seguimos con el tema del debate y las impresiones que ha generado entre los especialistas y nosotros mismos, esta singularidad del coacheo, de aquellos que no quieren hablar más de más para no meter la pata y después meten la pata igual, qué sé yo. Pero en el tema económico fue uno de los temas más importantes, que le dieron más bolilla a los candidatos en este último domingo y va a seguir el domingo que viene con otra cosa. Pero en este caso, para el tema económico, llamamos a Fabián Amico, economista del Instituto Estadístico de los Trabajadores de la UMED, está en línea. ¿Cómo te va Fabián? Luis Laujé, ¿qué decís? ¿Cómo te va Luis? Gracias por el llamado. No, al contrario, para no hacer una cosa engorrosa de esto, ¿qué te voy a decir? Si el dólar va a seguir aumentando. No, vamos a hacerlo. Desde el punto de vista económico, todos le dieron, para mí, al tema de educación no le dieron pelota a los candidatos y todo estaba enfocado en el tema económico, precisamente, y buscando a Massa, que era el dueño de la inflación en ese caso. ¿Vos cómo viste esto? Porque ahí hablaron de dolarización al pasar. Inflación. El FMI, que fue exclusivo de Berman. Y, bueno, ¿qué pequeño análisis te parece que fue el resultado económico de este debate? Me parece que lo que muestra, es verdad lo que vos decís, que a priori los demás candidatos lo buscan a Massa como si Massa fuera responsable de los cuatro años de gobierno en el terreno económico, digamos. No es tan sencillo tampoco eso, aunque es verdad que Massa es ministro de Economía también. Pero hay otra cosa que me parece a mí que se empieza a poner cada día más en juego, y es el hecho de, ok, ¿qué van a hacer? ¿Cuáles son las propuestas para resolver este problema, digamos? Para resolver el problema de las reservas del Banco Central, para resolver el problema de la inflación, para resolver el problema de la deuda externa, el acuerdo con el fondo. Y ahí yo creo que hay una mezcla donde, si bien Massa puede correr con una desventaja, también es verdad que los otros no tienen ninguna propuesta muy clara para resolver eso. Entonces se mezcla con eso también, ¿no? Me parece que quedó bastante en evidencia eso en el terreno de que hubieron muchas chicanas, digamos, y cuando hubo apretes para el lado de los opositores en búsqueda o en pregunta o en reclamo de propuestas, hay una confusión, digamos. ¿No es cierto esto que vos decías de la dolarización de Milley no es tan dolarización ahora? ¿Viste? Lo de Bullrich no se sabe bien tampoco qué es. Bueno, lo de Bullrich, déjame que meta un comentario. Precisamente lo tengo acá. Ella dijo que su trabajo será borrar del mapa la inflación, sin atajos, sin mentiras y sin cuentitos, con base en un programa claro y concreto e integral. Es lo mismo que decir que no sabemos qué hay que hacer, digamos. Claro, porque no dijo, claro, qué sé yo, todos queremos, más bien. Y Massa dijo que la culpa la tenía Macri también, bueno. No, ahí hay un tema, perdóname, ahí hay un tema interesante, porque más allá de que lo haya dicho Massa, hay un problema en uno de los motores, digamos, de la inflación hoy en Argentina, claramente es el tema del endeudamiento externo que tiene la Argentina, que eso viene del gobierno de Macri. ¿Por qué digo esto? Por dos cuestiones. Una, porque tenemos un riesgo país entre los países emergentes, junto con Ecuador, de los más altos del mundo. Y eso ya viene de principios del gobierno, del final del gobierno de Macri, porque el proceso de endeudamiento fue insostenible. Y eso genera una enorme presión del mercado cambiario que a su vez termina generando inflación. Por otro lado, esa deuda hizo que entrara el amor de Macri, el fondo monetario que implementa un programa que genera inflación. Nosotros no hemos cansado en decir esto. Entonces digo, ahí, lo de Massa uno puede decir, bueno, es que el tipo se está defendiendo porque es ministro, porque tiene la culpa, bla, 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 bla. No puede ser, pero tiene un punto de verdad. A ver, correte un poquito, porque se escucha un poco entrecortado. A ver si podés... ¿Ahí escuchás mejor? Ahora sí, total. Sí, repetís un segundo lo que dijiste, más o menos. No digo, la segunda es el proceso de endeudamiento que se generó bajo el gobierno de Macri, le dio entrada de la mano de Macri al Fondo Monetario, y el programa de ajuste que lleva a la práctica, o que impone el fondo, es un programa que tiene un riesgo altamente inflacionario. Pero ahora, ¿te puedo volver a llamar en un minuto? Dale. Dale, porque se escucha medio cortado. Te llamo en un minuto. Sí, Fabián, te volvimos a llamar porque no se escuchaba bien. Me estabas hablando del tema de Massa, sí. Decime. No, lo que decía es que tiene un punto de verdad en lo que dice, más allá de que lo utilice para defender el hecho de que el ministro de Economía, en un proceso económico que generó alta inflación y demás, el hecho de que, primero, hubo un proceso de endeudamiento muy fuerte antes de este gobierno, que generó una presión en el mercado cambiario enorme. Nosotros tenemos un riesgo país enorme desde fines de 2019, que tiene que ver con que la deuda externa contraída en ese gobierno fue insostenible, y después eso le dio entrada al fondo monetario con un programa de ajuste que tiene ese eje altamente inflacionario. Entonces ahí hay un punto de realidad en esa cuestión, ¿no? Eso me refería. Decime una cosa, porque otro de los temas que, bueno, Milley batió el parche sobre esto, pero después medio que Milley lo buscaba a Massa, se buscaba mutuamente, me parece, que en el debate, ¿no? Proponemos una reforma del Estado, bajar drásticamente el gasto público, reducir impuestos, simplificar el sistema tributario, todo eso, y encima cerrar el Banco Central. Todo eso que dijo Milley, ¿se puede hacer o no? Mirá, lo que él dijo respecto a la reducción de 15 puntos del PBI, del gasto público, eso es ridículo. No hay posibilidad de hacer eso en el corto y en el mediano plazo, porque ni siquiera dijo las áreas donde dijo que había que recortar, no es posible hacer ese ahorro recortando esas áreas. O sea, que eso es falso, digamos. Lo de desarrollo del Banco Central, a ver, siempre es posible, digamos. Lo han hecho tres o cuatro países del mundo, digamos, que son países casi coloniales, digamos, qué sé yo. Yo creo que eso también es una payasada, digamos. Una cosa es incluso adoptando una perspectiva ultraconservadora sobre la política monetaria, es decir, que el Banco Central sea absolutamente independiente, por ejemplo, o que, bueno, qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero, digamos, hacer desaparecer el Banco Central es prácticamente transformarte en una provincia de Estados Unidos sin que Estados Unidos te haya reconocido como provincia. Es lo más ridículo que hay en el mundo, digamos. Decime una cosa, dijo también la dolarización es la única forma que tenemos para terminar con la inflación. ¿Esto es tan así? No, eso es mentira, porque ha habido países, hay evidencia histórica, países que han tenido procesos tan cruentos como los nuestros, de inflación, de crisis de balanza de pago, crisis de edad externa, y han conseguido estabilizar las cosas sin abandonar su moneda. O sea, que eso también es falso, digamos. Tampoco está claro que haciendo la dolarización que él dice, vos consigas eso. Tampoco está claro. Uno podría decir, bueno, haces un sacrificio enorme, con un costo enorme al principio, y conseguís ciertos beneficios. Tampoco está claro. Tampoco está claro. Por eso nadie lo hace, casi nadie lo hace. Por eso casi nadie lo hace. Patricia Buller en un momento determinado dijo, no tenemos los dólares para hacer la dolarización. En medio que enfrentó, digamos, a Milley en algunos temas, no pareció muy sólida, pero lo enfrentó, aunque recién hablamos con otro especialista de opinión pública que decía que Patricia tendría que haber ido por masa, y no tanto por Milley. No sé cómo lo ves vos. Y el problema es que ella está pisando arenas movidizas cuando se mete en ese terreno, porque la propuesta de Melconian también se basa en que van a aparecer mágicamente algunos dólares. Claro, claro. Entendés, entonces ahí entramos en un... Por eso yo te decía al principio que una ventaja relativa de masa en ese debate es que está bien, él es ministro de Economía de un gobierno que en el terreno económico tuvo muchos problemas, inflación, etcétera, pero los otros no saben para dónde ir con el tema. Entonces, eso no te digo que empareja las cosas, pero las pone en otra situación, en una situación muy distinta a la cual, en la cual, por ejemplo, vos tenés identificado con mucha claridad el problema, y los opositores, por ejemplo, tienen propuestas clarísimas que todo el mundo comprende. No es el caso acá, digamos, es el tema. Claro, en un momento determinado, vos, tu preocupación era, yo no sé cómo va a terminar, no el debate, pero no cómo va a terminar esta cuestión. Vos pensabas que Milley no iba a sacar, no iba a ser el candidato más votado. Pero a partir de escuchar estas lógicas y este coacheo que hubo de formas y demás, ¿te parece que lo pone al principio o a la cabeza de ser uno de los tipos más votados o no? Por lo menos en el tema económico. No, yo creo que sí, aparentemente, hoy por hoy sí. Lo que no está claro, digamos, yo ahí ya no me animo, yo te comentaba esto. No me animo a meterme porque es adivinar, digamos, me parece. Y yo ya le re, digamos, como vos bien decís, yo pensé que Milley en la primaria sí iba a caer, iba a salir tercero. Pero lo que dijeron económicamente no da solidez, tanto de Milley como de Bull, no da solidez a la audiencia, digamos, porque no terminaba. No, está bien, pero esa falta de solidez estaba antes también. Yo no creo que haya sido la causa fundamental del voto a Milley, digamos. Me parece que a esta altura no lo es, digamos. De hecho, si vos mirás, muchas de las críticas que se le hacen hoy a Milley se le hacían entonces, digamos, y no tuvieron ese efecto. Entonces hay otras cosas en juego ahí y, bueno, qué sé yo. Evidentemente, hay que ver, igual como vos bien decís, porque hubo un como un reexamen de la posición de Milley en todo este periodo post-paso, digamos, que puede hacer más claras sus posiciones y eso puede tener algún efecto. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Fabián, la verdad que es muy bueno. Me gustó mucho escucharte. Gracias, eh. Bueno, gracias a vos. Fabián Amico, economista del Instituto de Estadístico de los Trabajadores de la UMED, estuvo en Trabajadores Empresarios. Gracias.